La otra vez, si yo iba caminando y se me atraviesa, entonces la misma huecada está haciendo la mata, o sea, si yo hablo esto una vez es para que después no digan, no, si yo hablo esto una vez más, no es para, no es porque, digamos, no se sienta la gran cosa, simplemente es para que no se crezcan malos entendidos, de igual forma ya hablé con la China también, o sea, quiero hablar eso uno por uno, porque realmente son, y hasta los del grupo están dando cuenta, o sea, yo estaba dando cuenta, para mi voz, como Miguel quiere mandar tal vez, ay no, que pecado, no, para que mandara con Miguel, tú eres el que sabe, yo la llamo, pero tú vas a contar, a mi me ha contado que así, ah, pero con Miguel, ya era otro rollo, y así pero quiero hacer con Miguel, yo quiero que como se le pone así, va, que no es mentira, va, que no, no, mira, pero yo, yo, mira, yo se lo he dicho también en varias ocasiones, vos lo que tenés es de que mira, yo no te preguntaba, vos simplemente lo decías porque la Cleidy grabó unos días conmigo entonces me decía, Cleidy vamos a hacer una transmisión no, eso no hacía con Miguel ah, pero aquí si lo vamos a hacer no, pero yo no lo hacía, no me queda tiempo no le grabo como eso en tu canal? ajá y le decía yo a la Cleidy, Cleidy mira pues vamos a hacer esto no, esto no lo hacíamos con Miguel también él me llevaba a comprar comida él le daba carata hecho con Miguel ajá cuando entró aquí se encarga ajá 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 pero mira pues no, pero yo digo sabes que es la otra cosa que está pasando y que tampoco digamos está bien de que a veces yo me doy cuenta porque uno es hombre y tampoco es inocente de la mente a veces hacen cosas y ya comienzan como que comienzan como que a tirarse entre ellas ya sabes de quién estoy hablando ajá 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 sí, es cierto pero a mí me tiran yo no tiro nada pero en vez ¿Pero quién te tira? o sea ella se va adentro se va a correr ajá es cierto ajá pero hay alguien que se enoja Nora hay alguien que se enoja sí, sí, también si que me importa que ella se vean adentro A ver, peleándose venían que las dos tenían que venir afuera así no se iban a dejar de ser amigas para que le pague la chita, ya ven para la chita No, o sea, yo a veces le digo a la chita vamos afuera pues ir chuzando así afuera Mira, pues quiere mandar también, ya viste Mira, ese día de ir a la capital, cuando fuimos a la capital yo no me quise ir adentro porque a mí no me gusta, porque yo quería ir No me gusta Porque aquí sí Porque mira que nosotros en el puro sol es adentro No, pero, porque eso es lo que yo estaba adentro Pero, pero, tienta Pero si hoy sábado yo traía sueño Mira, te habías bajado porque yo estaba abajo Me dice palabras Yo, 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 yo me iba afuera Yo me fui afuera Y ese botón rapidito para adentro Para la Betty dice, mire Para usted dice Es que mira pues Ajá Si estamos hablando de eso Porque yo le estoy diciendo a la Macle, verdad Yo no sé qué problemas tiene ella Con Miguel, o no sé qué problemas tuvieron Ajá Pero Miguel, este, digamos, este Yo le dije que viniera aquel para aclarar eso El Cumes y el Tuba han dicho un montón de cosas El Cumes no sabe nada El que sabe Tuba ¿Para qué ha dicho él? Ajá ¿Qué ha dicho Tuba? De que la Macle allá, pues Eh, le gustaba mandar más que todo Por eso Tuba no le gustaba estar allá Porque ella le hacía una cosa Y le tenía que obedecer a ella ¡Qué espajero! Tuba lo ha dicho ¡Era la patrona! Hasta Miguel me lo ha dicho a mí ¿Has escuchó? Él lo ha dicho No estamos inventando nada Él me lo ha dicho a mí Y él lo sabe por qué te va abajo allá Ajá, entonces, vienen aquellos Vienen aquí Hay dos personas, babos Que ya me han dicho Va, me dijo Te den cuidado con la Macle Porque así empiezas Después quiere hacer Te va a hacer Te va a tener igual que a Miguel Ajá Vengo yo Digo la pregunta ¿Cómo tenían a Miguel entonces? ¿Cómo? O sea Ah, pero Miguel es el amor ¿Por qué se dejaba dominar? Vaya Dios Vaya Dios Vaya por eso 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 Entre veces les digo a vos Y entre veces a ustedes Vaya por eso Vaya por eso ¿Miguel te da un iPhone? ¿Cómo le sirve? Miguel te da un iPhone Miguel te da un iPhone Alberto Miguel le alcanzó para eso Quien se quiera ¿No? Una vez trae otro zapato Vaya por eso No, pero ese iPhone La modelia La modelia La macro Hizo trabajando duro ¿No? No No, no, no. Trabajando duro para en acá ¿Por qué es la corte de...? Zanahoria Zanahoria hay que agachar Hay que agachar maíz No mira pues lo que pasa es que... Llenando sacos de maíz No es que uno se crea tanto Pero digamos Tal vez por maldita la madre Lo hace como que tira indirecta con las chinas y las chinas se tiran en directo entre ellas y comienzan otra vez esas babosadas ese día oye que es en directo a ellas pero yo sé muy bien que Wilder a nadie de aquí nos va a hacer caso para que uno se le va a andar ofreciendo yo sé muy bien que él aquí a nadie le va a hacer caso pero por tu formación yo no me ando ofreciendo un ejemplo si pongamos la nora le empiezas a hacer ahí si el que le queda el saco que se lo ponga es cierto pongamos un ejemplo a la nora le anda Wilder que no se que le da chicles que le da esto si Wilder no quiere no quiere no quiere y nombre a un montón de cosas es como que yo le empiegue a decir Wilder que no se que si no me hace caso no me hace caso la vergüenza va a ser para uno porque no le hace caso a uno esa no es mi amiga otra vez esa no es mi amiga viene al caso esto yo entendía la verdad si yo le dijera a la Macle la Macle me gusta no se que o algo así babos que yo la casa quiere la enamoraría a ella sin importar de que la Macle digas que queremos el iPhone 14 Pro Max o el 15 babos sin importar de eso porque digamos en este caso soy consciente y soy sincero en decirlo no me costaría nada darse la Macle no me costaría regalarle un iPhone 15 uno a la China uno a la Nora o uno a la Morelia digamos 4 iPhone digamos si en caso de que uno estuviera molestando a las 4 no me costaría nada y ya no hubieran cada quien con su iPhone ahí entonces ya por qué razón porque uno ya estaría interesado en ellos también pero digamos pero si ustedes se dan cuenta yo soy el que cuando empiezan a chingar así que se están hasta entre hombres ustedes empiezan a agarrar ahí como que las cosas babas yo soy el que más se aleja porque digamos no me gusta meterme ahí porque donde digamos yo empiezo a faltar respeto así me lo van a faltar a mí también como tratar de tratar porque todos ustedes se molestan y se aguantan y no hay broncas, no hay broncas aquí no hay límite para la chingadera el límite aquí es aguantarse es cierto entonces donde yo me meta y venga con la Macle y la agarra ella va a hacer lo mismo y en cualquier momento va a quedar capturada en un video yo no me voy a dar cuenta en cualquier momento yo vengo y si le pongo la mano a la China así le comienzo a sobar ella posiblemente lo va a tomar este quiere algo serio es un ejemplo verdad entonces eso comienza ahorita porque Miguel me estaba diciendo a mi de que la Macle no sé si anda diciendo o la gente está diciendo de que le sacó iPhone que le sacó zapatos y no cuando viene nosotros le decimos ese Miguel me lo compró hay unos que si no hay unos casi todos Miguel me dijo es cierto lo que está diciendo la Macle la Macle le dice que este que dijo dice que yo le estoy comprando iPhone que yo le regale esto que yo aquí no sé vos sabes que le regalaste supuestamente aquellos dicen que era era tu mera era sugar daddy era o no era? tu mera esta pagotera hombre así de regalarte cosas pues a vos si 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 entonces viene ese el caso de que me están diciendo de que tal vez quiere hacer lo mismo conmigo o algo así pero digamos mira yo sé que no o quizás porque ya lo caló que ya sabe que también ya lo ya lo es que mira pues es que si es cierto se puede calar a una persona como una pequeña indirecta y desde ahí la mujer puede ser inteligente no aquí voy a recibir un rechazo mejor no lo intento porque de todas formas voy a pasar la vergüenza si y obviamente que yo no lo voy a rellenar no no ya veo pero no lo intentó ya porque ella sabía que le tocaba no es que no yo nunca le digo cosas a Wilder así ni siquiera le escribo yo no he peleado con la china y no vos peleas yo no he peleado con la china como ya le he comprado el iphone quiere el carro ahora no y como le iban a comer la moto más nada de esquina el carro si el día a día le iban a llevar mira la china se juega mira que pasa la china ya se desmayó ya como ella te gusta siempre ir ahí adentro con Wilder es como que no se quisiera quemar andar ahí pero a veces si me voy afuera la mayoría no la mayoría me voy afuera vez en cuando yo también yo vez en cuando me voy adentro si yo te digo mira voy así sinceramente eh a mi en veces me gusta que se vayan adentro en veces no porque ahí vos me reañas a mi porque porque en vez te puedo decir que los carros apestan a puro fundido tu vas adentro y vas pelón sentado como hielo fundido aquí mira mira el que va adentro mucha que tenga también la decencia vos de ir al cielo aseado o sea hace cuenta que si vos no tienes que venir bien aseado está bien usted puede subir no hay bronca y vas a decir que no va a ser un desorden adentro porque vos sabes que si adentro vas no vas a dejar una suciedad como anteriormente vos fueron pura lata conmigo porque llevaban comida y como no tenían donde meterlo lo metieron debajo del sillón como para sacarlo más tarde esa osapa pasó ocho días y hoy como 10 de adentro mira un pedazo de chuchito con dos tortillas dejaron meternos repollo donde esta ese olor mira debajo del sillón hay un espacio justamente que ahí lo metieron como quien dice aquí no lo van a ver esa suciedad queda penetrado en el carro por eso le digo al burro leo cuando vayas aquí mira no comas tanto tanta comida aquí adentro nada cuesta nos paramos yo si lo he hecho en ocasiones de acá siento solo lo único que si no no me bajo a tomar un café una botella eso si ya adentro eso no pasa nada comida si me bajo si otra cosa es que se cae y ya comienza se acuerda que el pelón viene a veces de goma nosotros lo sacamos y se enoja no pero hace caso porque el anda de goma y eso se queda penetrado imaginate que ala y tira ahí adentro y cuando no anda de goma se samba adentro no le hicimos nada bueno el punto acá es de que más que todo la cleidi no lo que pasa es que miguel quiere ahorita le voy a decir si ya viene o no va a venir entonces vaya cleidi vas a tener a tu hondo no se si la cleidi ha dicho o no ha dicho en vivo donde esta chocan chocan milo anda jalamos una botella de agua por lo que no anda oye goma no tengo sencillo solo de a 200 mira a vos ah dame lo a mi no ok se lo cambian el banco jaja el banco será con un teife ya se lo peloni compran lo que alcance de botella de agua bueno ya se lo peloni para el pago se lo vamos a dar a él jajaja pues si entonces Cleidi Cleidi o Macri que tan cierto es eso que estaba diciendo de que no iba con Miguel de que yo andaba con Miguel osea que tan cierto es eso porque Miguel viene digamos algo maleado navajer aclarar todo quiero hablar con la macra si lo vas a negar él va a venir a decir la verdad ah y a la misma vez le dije yo está bien llegar porque ahí mismo quiero aclarar yo de que yo no tengo nada que ver con la macra ni con la china porque todos están diciendo de que la macra la ley quiere ir aquí adentro porque desde que empezó a meterse la macra aquí adentro están diciendo de que ella la ley quiere ir adentro porque digamos ya vio que cuando nos fuimos por la capital afuera me fui ahí está a él vio cuando yo me fui afuera porque ya sabes que nosotros estamos duros por eso no yo me voy afuera por ir viendo el camino no es que yo a mi pero no me gusta ir adentro porque otra de las cosas que y pierde yo me voy a comer porque se puede perder algo ahí adentro es cierto y la Nora también ya me lo dijo los que van adentro la Nora también ya me lo dijo 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 porque ayer me dijo que me fuera yo a ir no le he hecho por viernes que me viene con la chila y con la chila y con la chila lo dije lo dije porque mira mira una vez la llevamos para la capital afuera yo lo voy a aclarar porque debajo del agua se vino miña beti de que aves de debajo sabes por que le dije yo venia arriba entre esos costales como una pirámide venia hasta arriba mira se va cayendo vamos a tener que sacar la rueda vamos a perder mas tiempo y mira no vamos a descansar nada entonces por ese mismo motivo pudiéndonos ahorrar una vez velada y de que ella se muera y todo eso le dije pásese para adentro para no perder tiempo viene ella se va cayendo vamos al rugby no vamos a perder su vida no vamos a perder su vida pues si wey va y va agarrada ella iba agarrada donde fue madre ella ve un cinturón verde donde mira es que ella cree que la vida la tiene comprado no pero en este caso pues digamos la Nora amigo ahi venia eh si porque ya vivíamos mucho porque venia el venia la chila mira que has dicho entonces de Miguel yo que ha dicho Miguel así sinceramente este mira pues que Miguel si osea el si publicaba cosas fotos y todo tenias fotos con Miguel un hombre un hombre para ponerle punta conseguido una hacía lo posible solo tengo donde tenemos nuestras manos así ah ya viste y por que en el carro ahi va ya este ya 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 te dije que grabaste mami igual lo pierdan tiempo vaya que mira en el siguiente video porque se va a poner buena la casa mira la clay mira la clay ya te dije que